Y preciosísima y guapita también, yo te calo mucho, y Duglín, Tito, fue a mi primera comunión, chivis, ven, porque como que no hayan mi canción, ven, 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 este, Duglín, iba a decir otra cosa, Duglín fue a mi primera comunión, aunque no lo crean, y llevaba a Tito, y yo me tuve que esconder abajo de la mesa del comedor, porque me dio miedo, me dio miedo el pelón este, y ahorita me lo sacó, ¡Oh, bien, qué malo!